Bueno, buenas a todos chavales, estamos en un nuevo vídeo para el canal Game of Scouts contra el mayor homínido de Madrid Y bueno, ganó en la última competición en la que estuve, es una bestia parda Y bueno, vamos a echar aquí un game, vamos a ver qué sucede Las letras, o sea, las normas, las de siempre, dos tries y un pique Voy a ponerme casco Algo para comentar, primero chill Un kick la drop Flank Un brie drop Easy Sí, sí Vamos a ver Bueno, como estamos en los drops, 3-6 bar drop Gracias Es un poco precariedades, ¿no? Grabaciones ¿Puedes callarme? Grabaciones precarias por partes de Iles Sí, puedes meterle un poco de lado, ¿sabes? Es que recto Yo no he hecho esto en mi vida Hay Mar tocándome No he hecho esto en mi vida Cállese Se mete pepas en medio Snake por mi parte Ya has hecho la O No va Está pique Ah, pone Letra 3-6 bar 3-6 bar 3-6 bar 3-6 bar La última no fallé, es contra Pili Ya, que malo 360 bar finger Vo, 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 vo Noo Sí Brie Water Por la cara Dalle Pongo umbrella de aéreo Umbrela de aéreo Está jade rosa Umbrela de aéreo Se ha caído en el copil Bueno, tú te has esfingado Ya lo sé Ve a pillar, Dani Pongo Alex Kikles de Ario Quita Qué repulsivo, tío No, no le cae Bueno, letra No voy a gastar pique Por si acaso me voy a poner alguna cosa No lo quiero intentar No lo quiero intentar No me lo creo, lo voy a tirar El Rewind, Briwood Ah, ya tiene más Ah, ¿eh? Esto Algo Algo Sí ¿Francisco? Sí Anda Qué homenido Casi Bueno, pongo Va por otra vez, nada en front Digo nada en front No se enfoca No cae ¿Qué es Colombo? ¿Quién es Colombo? Ya puede caminar Harku Eso es pa' qué S-C-O-O-S-T No, Loto es una mierda que no agarra Qué animal No eres tú A ver, mejor que este es No, Loto no agarra No, Loto no agarra ¿Qué es Colombo? ¿Qué es Colombo? ¿La piscina? ¿La piscina? ¿La piscina? ¿Hay espacio? ¿Está caliente ya? Está ahí Loto ¿Loto no agarra? ¿La piscina? ¿Vas a agendarlo? Máximo Letra ¿Qué perro? ¿Qué perro? ¿Qué perro? ¡Qué perro! ¡Qué perro! ¡Que perro! ¡Que perro! ¡Que no grabes! ¡Venga pon! ¡No me lo creo tío! ¡Oye va! ¡Ya metió gel! ¡Letra! Voy a iniciarlo Vamos a botrarme la gel, a ver si va a tener mucha de una vez ¡Oh! ¡Losío! ¡No! ¡Por algo que no! Como Hell Kickless Weave de aéreo Hell Kickless Weave de aéreo ¿Huel Kickless Weave de aéreo? Es que esto no es aéreos flat ¡Qué! ¡Joder! ¡Joder! ¡¡Joder! Cada truco que hay Este chico es tremendo No te voy a ir probando Este chico es... ¿Qué no? Me hable así No lo caí Nada, el hijo de Dios No está lejos en realidad Sí, el último ya da mensaje ¡No! ¡Dale uno! Pobre mía Está al culo, tío Me da miedo darle De aire De aire No, de aire A muerte, eh Mira, como planche y eso Ya queda el coping Sí, sí, claro Eso me va a dar de plat ya, ¿no? Flat ¡Wow! ¡Nivel de flat! ¡Mepa! ¡Yo! ¿Por qué era tan bajo? ¡Ah! Buena esta, ¿no? Está bien ¿Está? Sí Bien jugado Bien jugado Me podía haber puesto más cosas dominidas, pero... Ha fallado en trucos sencillos Bueno, espero que os haya gustado Comentarme qué más games queréis ver Y nada Nos vemos en el siguiente ¡Déjate tonterías! ¡Hola! 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 ¡Hola!